¡Hola, chicas y chicos! La historia de hoy se llama el zoológico flotante. El versículo para memorizar está en Filipenses capítulo 1, versículo 27, que dice, Luchando todos juntos por la fe que procede del mensaje de salvación. El mensaje es, los miembros de la familia de Dios trabajan juntos. ¿Te gusta ir al zoológico? ¿Has visto cómo alimentan a los animales o cómo les limpian las jaulas? Noé y su familia tenían mucho trabajo en su zoológico flotante. Después de 120 años, el arca quedó finalmente terminada. Aún cuando estaba hecha el arca, quedaba todavía mucho trabajo por hacer. Cuando Dios le pidió a Noé que construyera el arca, también le dijo para qué serviría. Toma siete machos y siete hembras de todo animal puro, pero solo un macho y una hembra de los impuros. Debían entrar en el arca un macho y una hembra de toda criatura viviente y siete parejas de animales limpios. Toda especie de ave y animal, todo insecto y réptil, debía mantenerse viva. Todos entrarían al arca. Noé también debía almacenar alimentos para él y su familia. Y para todos los animales. La gente y los animales estarían dentro del arca por mucho tiempo. Sí, el arca estaba terminada, así que Noé y su familia llenaron las bodegas de provisiones. Almacenaron paja y llenaron los graneros. Todos los almacenes y gabinetes quedaron llenos. Pronto, el arca estaba lista para cargar a los animales. Y sucedió tal como Dios dijo que ocurriría. Los animales llegaron desde los bosques. Caminando, saltando, arrastrándose, deslizándose, vinieron de dos en dos al arca. ¡Qué desfile tan extraño debe de haber sido! Una mano invisible guiaba a los animales al arca. Allí Noé y su familia los guiaron a sus establos. Pronto estuvieron preparados para los largos días que les esperaban. Y ahora Noé tenía un nuevo trabajo. Al entrar los animales al arca, se convirtió en el jefe del zoológico. Durante largos meses, Noé y su familia fueron responsables de aquellos animales. ¡Qué trabajo tan grande! Cuidar solamente a dos animalitos a veces parece tan difícil. Imagina entonces cuánto trabajo representaba cuidar a cientos de animales. Un edificio más grande que una cancha de fútbol y de tres pisos de altura lleno de animales. Todos necesitaban comida. Todos necesitaban agua. Y todos necesitaban aseo. No fue un viaje de placer para Noé y su familia. Todos trabajaron largas y cansadoras horas cuidando de los animales. Dios les dio una tarea especial para que la cumplieran. Y trabajaron juntos cuidando de su hogar flotante y de todas las criaturas que Dios había puesto bajo su cuidado. Dios todavía necesita que trabajemos juntos como familia de creyentes. Nuestras casas, escuelas e iglesias necesitan cuidados. Algunos miembros de nuestra familia necesitan atención especial. Todavía queda mucho trabajo por hacer y Dios llama a hacerlo a aquellos que lo aman. Limpiar ventanas, barrer pisos y lavar la loza no siempre parece un trabajo emocionante para hacer en favor de Dios. La familia de Noé probablemente no pensó que limpiar el excremento de los animales y acarrearles paja era muy emocionante. Pero ese también era un trabajo para Dios y necesitaba hacerse. Todos lo hicieron juntos. Trabajar juntos es con frecuencia más fácil que hacer el trabajo solos. Mostramos nuestro amor a Dios cuando terminamos alegremente el trabajo que se nos da para hacer. No siempre es divertido, pero es importante en el plan de Dios. Vamos a trabajar juntos para hacer su obra. ¡No! Gracias por ver el video